Mi llamado a todos y todas, ganadores y no ganadores, ganadoras y no ganadoras de estas elecciones, es a respetar los resultados, es al diálogo político. Con este mensaje celebró el presidente Nicolás Maduro la victoria del oficialismo en la contienda regional, una jornada con pocos electores en los centros de votación. Horas después de conocerse los resultados, el balance que hace la ciudadanía consultada por la Voz de América es el de una Venezuela que pide cambios y se desmarca de los partidos. Ya no hay credibilidad en los políticos de un bando ni del otro, me incluyo, muy decepcionada de todas las acciones que hemos visto. Oye, porque la gente ya no confía en el sistema, ya la gente no considera que salir a votar de repente se le respeta el voto. Porque no confía en ninguno de los dos, ni en la oposición y menos en el gobierno. La coalición de partidos opositores aún no da un pronunciamiento oficial, pero su abanderado a la alcaldía de Caracas, Tomás Guanipa, admitió su derrota y escribió en su cuenta en Twitter. De los resultados debemos reconocer que hay que replantear la hoja de ruta que hemos llevado hasta ahora. Tenemos el reto de estar ahí con el ciudadano, porque lo que es innegable es que este país en su gran mayoría quiere cambio. La oposición mostró sus grietas en los comicios. Incluso, el líder opositor y considerado presidente interino de Venezuela por 50 países, Juan Guaidó, no participó en las elecciones del domingo, alegando falta de condiciones. Pero este lunes llamó a los detractores de Maduro a reagruparse. Un compromiso que debe encontrar unidos, unificados. Hasta la tarde del lunes, el aspirante opositor a la gobernación de Varinas estaba reclamando al Consejo Nacional Electoral un recuento de los escrutinios, pues alega tener las actas de votación que lo dan como vencedor. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.